Llamé, para que me mandas glories, quieres que yo te perdone, si no tienes corazón, dice Se acabó tu mentira, se acabó, se acabó y te digo hasta, hasta, hasta Estás mentiroso, corazón mentiroso, no tienes calor, estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso, te vas a repetir cuando estés con otro Gracias por ver el video